¡Qué divertida es la casa de Disney Junior! ¡Guau! ¡No! 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 ¡Lo superé! ¡Sí! ¡Qué gracia! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo, Topa? Estoy tratando de superar mi récord de salto en largo y lo hice recién. ¡Guau! ¿Y cuánto hiciste? Un metro con veinte. ¡Guau! Increíble, ¿no? ¿Ahora puedo probar yo? Dale. ¿Sí? Bueno, está bien. Dale. Ahí voy, ¿eh? Ya lo sé. ¿Cuánto es? ¿Tres metros veinte? ¿Tres metros veintiuno? ¿Veintidós? No, mirá. Un metro con diez. Menos que yo. No pudiste. Esperá, voy a intentar de vuelta. Espérame ahí. No te muevas. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Estoy preparando. ¿Y? Quieta, 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 ¿eh? Lo sentí. ¿Gané? Yo sé que gané. Acá vale. Cuatro metros, cero, un, dos. ¡Muni! ¿Qué? Mira, ochenta centímetros. No, no puede ser. No puede ser. Evidentemente, no sirvo. No sirvo para esto. No sirvo para saltar. Muni, te hice trampa. ¡Oh, tapa! Hiciste trampa. Lo sabías, Muni. Sí. No quiero jugar nunca más con vos. Y yo tampoco quiero jugar nunca más con vos. Yo me puedo divertir jugando solo. Mucho, mucho, mucho. Yo también me puedo divertir muchísimo más. Acá, mirá, con todas estas... Eso. ¿No querés jugar conmigo a saltar, Muni? Sí, pero no me hagas trampa, dale. Y vos tampoco me atuves. Bueno, dale. Dale. Yo empiezo. Dale. Dale. Salta, salta con fuerza. Mostra el poder que tienen tus piernas. Pruébalo y podés despegar tus pies del suelo y alto estarás. Salta, salta, salta con fuerza. Mostra el poder que tienen tus piernas. Pruébalo y podés despegar tus pies del suelo y alto estarás. Saltando. ¿Cómo lo hacen los candulos? Así se llega a tiempo muy rápido y seguro. Intenta. ¿Cómo lo hace un conejo que busca zanahoria y siempre encuentro que son? Salta, salta, salta con fuerza. Mostra el poder que tienen tus piernas. Pruébalo y podrás despegar tus pies del suelo y alto estarás Saltan como los monos que lo hacen con estilo Jugando en la selva, trepando con amigos Cuando mi energía ya se acaba, está lista la merienda y saltan las tostadas Salta, salta, salta con fuerza Mostra el poder que tienen tus piernas Pruébalo y podrás despegar tus pies del suelo y alto estarás Salta bajo la lluvia como le gusta el sapo Que salta en la laguna y se va a nadar un rato Para mí también es divertido usando un par de botas Saltando los chapitos Salta, salta, salta con fuerza Mostra el poder que tienen tus piernas Pruébalo y podrás despegar tus pies del suelo y alto estarás Salta, salta, salta con fuerza Mostra el poder que tienen tus piernas Pruébalo y podrás despegar tus pies del suelo y alto estarás Salta, salta, salta con fuerza Mostra el poder que tienen tus piernas Salta, salta con fuerza Salta, salta, salta con fuerza Salta, salta con fuerza Salta